El que yo usé en el inicio todavía está disponible, que es uno de Carol K, y lo puedes conseguir a través de su website de ella, Carol K, Carol, este, C-A-R-O-L-K-A-Y-E punto com, y ella tiene, creo que eran 6 volúmenes, y están súper baratísimos, 5 o 6 dólares están.